Una de las herramientas que tienes para consolidar tu negocio es el folleto, ya que es la puerta de entrada al mundo de la belleza y los productos Abon. En cada página los clientes encontrarán pasión por la belleza y la calidad que define a Abon. Imagina esto. Un cliente curioso ojea el folleto y se encuentra con esa sombra de ojos que ha estado buscando o ese perfume que se convertirá en su firma personal. Por supuesto, tu asesoría y recomendaciones son cruciales para la decisión de compra de tus clientes. El folleto ayuda a mostrar la amplia gama de productos para satisfacer todas las necesidades y deseos. Desde maquillaje vibrante, fragancias para distintos gustos olfativos, hasta productos para el cuidado de la piel y corporal. Contiene información sobre los productos y ofertas que tus clientes no querrán perderse. Conocer su estructura y contenido complementará tus conocimientos en el negocio y te dará argumentos para promover tus ventas cada campaña. ¡Descubramos sus páginas! En la portada encontrarás el lanzamiento o la innovación. Las primeras páginas serán de la misma categoría que el lanzamiento. Puede estar vinculada a un programa de incentivos por producto que encontrarás en Abon Contigo. Como ti, solicitar productos de la revista Abon Contigo te da una mayor oportunidad de ganancia ya que puedes revenderlos a precio folleto. Cuenta con un índice para ubicar mejor a las categorías. Uno, siempre tendrá el mismo orden. Dos, cada categoría tiene un color distinto que las identifica más fácilmente. Las categorías tienen secciones de apertura. Podrás observar en un cintillo con el mismo color que tienen en el índice. El producto se vuelve foco, colocándolo en primer plano, acompañado de una modelo que transmita la esencia de cada una de las categorías. Por supuesto, contará con ofertas imperdibles las cuales podrás identificar por su impacto visual en la ejecución. Identifica el comportamiento de compra de tus clientes y ofrece las ofertas de aquellas categorías que adquieren con más frecuencia. Más allá de las páginas impresas, el folleto crea una conexión. Cuando lo envías a tus clientes, no solo les muestras los productos, sino que compartes tu pasión por la belleza. Asesóralos en cada compra. Bríndales recomendaciones y pregúntales por los beneficios que han obtenido al usar los productos. Aprovecha al máximo esta herramienta poderosa y haz que cada página cuente.